El ejercicio Arandu tiene gran relevancia en lo concerniente al adiestramiento operacional, un aspecto en el que nuestro ejército focaliza desde hace tiempo, y en el que avanza a paso firme, con la plena certeza de que un alto nivel de adiestramiento y profesionalismo del personal es uno de los pilares para disponer de un instrumento de defensa eficaz. Esta es la segunda vez que trabajo con el ejército argentino, ahora estoy trabajando más próximo, hago parte de la zona mayor, de la fuerza tarea blindada. Nuestra unidad de combate se encuentra participando del ejercicio Arandu junto con el ejército del Brasil. Una experiencia muy positiva de la intercambio, una intercambio de información, interacción. La cámara de día que hay entre ambos ejércitos y ver nuestras tropas que se relacionan. Con estas actividades lograremos mayor interoperabilidad entre fuerzas y el consiguiente fortalecimiento de los vínculos existentes entre ambas naciones en materia de defensa. La cooperación y la alianza estratégica que continuamos construyendo nos da fortaleza en la región. Es algo muy bueno, muy positivo para ambos ejércitos, conocernos, entrecernos a su amistad, compartir la doctrina y el conocimiento que tenemos. Así que va a ser un salto de calidad para los jóvenes y para aquellos que nos espeñamos en la pila del ejército. La experiencia es muy rica, es hablar con los militares argentinos. Para nosotros es un honor poder compartir con nuestros camaradas argentinos lo mismo espíritu de cuerpo, espíritu de paracaidita que tenemos que igual toda parte del mundo. En principio es expresarle la satisfacción de haber plasmado un ciclo en tierra argentina de este ejercicio en la cual nosotros somos anfitriones hoy. Decirles que significa el fortalecimiento de la alianza estratégica que venimos llevando ambos ejércitos. No solamente en el campo de las ideas, sino también en el campo de los hechos. En el intercambio educativo, en los distintos institutos que tenemos ambos países. También en el campo del adiestramiento, de las relaciones bilaterales. Y de hecho, tener la posibilidad de interactuar con los medios del ejército de Brasil, como también posibilitarle a ustedes el empleo de nuestros medios. Primero, Argentina es un país de extrema importancia estratégica para el Brasil, por la parcería, la parcería histórica. Entonces, esta operación Aranduola ya viene se desarrollando hace algún tiempo. Y es una honra muy grande para el ejército brasileño poder participar aquí en Argentina, en Montecaseros, de este ejercicio, con tropa, con un show de profesionalismo, de organización. La integração de los dos ejércitos ya es tradicional y ya se ha aumentado. Entonces, es una importancia fundamental. La cooperación en materia de defensa, como se ha demostrado en el ejercicio combinado Arandu, permite generar consensos doctrinarios y operativos entre nuestras fuerzas, fomentando la construcción de mecanismos que unen a ambos países como naciones de paz. No te lo pierdas este sábado a las 7 por la TV Pública.